Ceci, buenas noches. Así es, estamos en la Plaza del Dispensario que nuclea a Barrio Cristalería, a Barrio Fontana Rosa, al Nuevo Alberdi. O sea que tenemos vecinos de estos diferentes barrios que se reunieron en esta plaza, que es la plaza de ellos, es la plaza de los chicos, donde están reclamando mayor seguridad. Están cansados de las balaceras, están cansados de la inseguridad, están cansados que les roben. Y es por eso que vamos a charlar con alguno de los vecinos para que nos cuenten la situación que están viviendo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, como vos dijiste, estamos acá reunidos. Anoche tuvimos un episodio, que no es el primero, en el cual los chicos jugando en la plaza tuvieron que salir corriendo porque empezaron a tirar tiros, más de 40 tiros, con una impunidad total. La verdad que es un desastre. Estamos cansados de esto. No es la primera vez que pasa. Queremos seguridad, queremos un móvil en la plaza. Acá también está el centro. No hay presencia policial en el barrio. Cero presencia, no hay patrulleros. O sea, te puedo contar un montón de casos de situaciones de robo. Basta. Queremos un móvil en la plaza. También para que cuide el centro de salud, que ya lo han destrozado un montón de veces. Es lo que queremos todo acá. No queremos más tiros. Queremos que los chicos puedan estar tranquilos en la plaza. Nosotros, como papás, también estar tranquilos. No puede ser que todos los días haya tiros. No puede ser. Necesitamos urgente un móvil en la plaza. Es lo que pedimos. Sabemos que... ¿Móvil o un destacamento? Sí, un destacamento o algo. Cámaras, lo que sea, pero para que... No queremos lamentar. Exactamente. Ya hubo heridos y ¿qué vamos a esperar? ¿Que caiga alguna criatura? Sí, vecino. Anoche hubo el tiroteo. Bueno, fue allá y le avaliaron a un chico. Pero los chicos acá, a las 8 de la noche, es el único horario que ellos pueden salir a jugar. Y es un desastre. Yo anoche viví porque en carne propia venía a buscarle cuando sentimos los tiros a mi nieto y a los otros chicos, porque yo sé que hay chicos jugando ahí. Vos no sabés lo que era esto. Era, parecía una guerra. Tiro por todos lados. Y yo, gracias a Dios que no hay, pero ¿qué estamos esperando? ¿Que muera algún chiquito, inocente o cualquier persona? Porque había mamá en la plaza con los chiquitos jugando y a vos te parece que esto puede seguir así. No. Queremos. O la gendarmería la otra vez vino cuando hubo un muerto, acá también las había. Y acá también hubo un tiroteo. Vino, gendarmería, hizo tanto. Acá que se esparramaron para todos lados. Un rato, dos días vinieron. Después desaparecieron. Pero ¿qué viene en ellos cuando ya pasa todo? Y la policía acá no aparece. Entonces, lo que queremos es seguridad. Que vengan los gendarmes, que según el gobierno dijo que traía no sé cuántos gendarmes. Los gendarmes están ahí. Ahí está el arroyo de Adalaba del Carrefour. ¿Por qué no vienen en los barrios donde realmente necesitan? Eso es lo que queremos. Seguridad, un comando o la gendarmería o no sé. Cosa que los chicos puedan estar seguros jugando. Eso es lo que queremos. Se reunieron entre todos los vecinos como estamos viendo. Bueno, y presentaron también. Ya hicieron una denuncia. Estuvimos casualmente el día lunes en el centro territorial denunciando todo este círculo vicioso de delincuencia, de muerte, de crímenes. Pero lamentablemente no recibimos respuesta positiva ni hechos concretos. Necesitamos saber dónde están las fuerzas federales, dónde están los 700 policías nuevos que largaron a la calle, dónde está la tecnología en que se invirtió para seguridad. Y acá en los barrios lamentablemente no lo estamos viendo. Ceci, bueno, estamos escuchándolos a ellos, a los vecinos, a los protagonistas que están viviendo las balaceras. Ellos dicen esto es todos los días, es en esta plaza, en la plaza donde sus hijos juegan, donde ellos vienen también a descansar, a disfrutar del día y no lo pueden hacer. Es unánime ya el pedido de todos estos vecinos pidiendo seguridad.